Mateo se avergüenza de mí porque soy gorda. ¿Qué? Oye, ese mamuchato, ¿cómo crees? Mira, tengo ganas de apretarle el cuello. Préstame su celular. Mamá, mamá, ya. Préstame su celular. Mamá, ya, ¿en serio? ¿Me quieres arruinar más la vida o qué? ¿Yo? Sí. Préstame tu celular, Tania. Ay, no. Hola, Mix. Toma. Un bocachino despacitado con dos drops de vainilla. Convencí a mi mamá de pasar al dicho antes de venir. Amiga, ¿ya viste el Insta de Alanis? No. ¿Por qué tendría que verlo? ¿Qué? Pero... Esto sí no te va a gustar, güey. No, no puede ser. Justo lo que le dije que no hiciera. A ver, toma, le voy a mandar mensaje. Alanis, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué subiste la foto? Bájala ya. Se pasó de lanza. Le dije que no iba a subir. Eh, ¿qué onda, niñas? ¿Cómo están? Mira, mejor tú cállate, que ya sabes lo que está pasando. Llevaste Alanis a la podada de tu hermana. Tania, no es lo que parece. Neta, ¿no se te ocurre una mejor frase? Todos son iguales, eh. Amiga, ¿los puedes dejar solos? Por favor. Ok. Gracias. Tú también, eh, Juan. No te hagas. Yo te apoyo, hermano, eh. Me empower. Eres un tonto. Ay, pero si te gustó. Nunca. Nunca digas nunca. Jamás, Juan. Jamás me das a gustar. Y ya no me hiciste las quedas como... Vení. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? No te mentí. Lo que pasa es que Alanis, esa amiga de la prima, te... Mira, no, te mamás, soy tonta. Está claro que me mentiste, pero... ¿Por qué? Tú me dijiste que tu hermano te pidió que no fueras con nadie porque no tenía dinero para los invitados. Es... Es porque soy gorda. No. Tania, claro que no. Pero... ¿Pero qué? Bueno, es que ya sabes cómo es mi papá. Siempre me compara con mi hermano que es deportista y que tiene una novia modelo y a mí me humilla y siempre me hace sentir muy mal. Déjame ver si entendí bien. Tú... llevaste a Alanis a la boda de tu hermano y la hiciste pasar por tu novia. Porque es delgada. Y yo te doy vergüenza. Guau. Tania. Es él. Me está pidiendo perdón. Lo vas a gostear, ¿eh? Pues, a ver, aquí tienen sus... mesocresciente a la napolitana. ¿Eh? ¿Cómo ven? Gracias. Oigan, ¿qué... ¿Qué es eso de... de gostear? Ah, pues es cuando ya no le contestas los mensajes al tarado que te engañó. Órale, ¿qué pasó? Pues... Mateo llevó a una chava delgada a la boda de su hermano y la hizo pasar por mí. Porque se avergüenza de ella. Oye, pero qué desgraciado, ¿no? Y tonto. ¿Cómo creyó que no te ibas a dar cuenta? Todo el mundo publica en redes sociales su vida hoy. A ver, ¿me puedo sentar? Claro, adelante. A ver, más que tonto es un traidor con todas las letras. Bueno, pero me pidió perdón. Pues, no. No creo que debas perdonarlo. Porque como dice el dicho, quien de traidores se fía lo sentirá algún día. Ah, caray, Pedro. ¿No te parece que ese dicho es muy rudo? Pero don Tomás, si quien jura quererte te miente y te humilla, entonces, ¿no le parece arriesgado volver a confiar en esa persona? Pues sí. Pero una cosa es volver a confiar y otra muy distinta es el perdón. Se puede perdonar sin aceptar de regreso a esa persona en tu vida. Bueno, pues sí, tienes razón. Perdónalo, pero no lo vuelvas a ver. Pues, tu dicho igual es una buena advertencia. Así que, Tania, con mucho cuidado, ¿sí? Gracias por sus consejos. Bueno, yo sigo trabajando. Gracias, Tania. Va, permiso. Oye, ¿no se te hizo como muy fuerte la reacción de Pedro? Pues sí, un poco. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene que ver con su pasado. Pues tal vez con su pasado misterioso. ¿Qué estás pensando? Lo mismo que tú. ¿Qué pasa, mija? No, abuela. No, no, no. A mí no me puedes mentir. Veo que estás muy desconcentrada. ¿Qué? ¿Estás así por Mateo? ¿Qué hizo? No, 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 mi hijita. No, ¿qué pasó, mi amor? Ay, se me río. No, mi hijita. No, mi vida, no. No, tranquila, chiquita. Tranquilate. Por favor, mija. No, no, mi hijita. Ay, Dios. Deja de enviarle mensajes y marcarle y vente a jugar. Es que no me contesta. Ay, pues, ¿qué esperabas? Y eso que yo te dije, eh. Si te cacha, te va a cortar. ¿Y me hiciste caso? Pues no. ¿Por qué? Porque es súper suicida. Ya te dije que no es por eso y tú lo sabes. Yo quiero a Tania. De verdad. Entonces, ¿por qué la regaste? Fue a la NIS porque subió esa foto. A ver, no te hagas que aquí el único culpable eres tú. ¿Pero por qué subió esa foto? Me prometió que no lo iba a hacer. Mismo es que obvio, güey. Te trae ganas. Por eso te jodió el asunto con Tania. ¿Tú crees? Pepe, me asustaste. ¿Todo bien? Sí, Pedro, todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Necesitas algo? No. Bueno, sí. Me quedé pensando en el dicho ese que dijiste de los traidores. ¿Y? Pues, está padrísimo, pero me pregunto quién se lo habrá contado a Pedrito. ¿Quién? la verdad, así ya. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Ay, no. A ver. Pero no te acuerdas ni quién te lo dijo, ni cuándo te lo dijeron, por qué te lo dijeron. Pepe, 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 Pepe. Si quieres saber algo, pregúntamelo directo y sin tantos rodeos, ¿sí? Sí. Sí, sí. ¿Dónde más? Sí. Ay, perdón, Pedro, es que se me enfría la malteada, la malteada, la malteada. ¿Para qué traen estos tipos? Llegó la cena. Otra vez pizza. Ay, pues se me hizo tarde en la tienda, ma. Ay, pues me hubieras pedido a mí y cocinaba algo más sano, como un pollito con verduras. Pues no te puedo pedir que hagas de comer siempre. Ay, qué injusto. Además, a Tania le encanta la pizza. ¿Verdad? Yo no me voy a comer esa porquería. ¿Por qué no? La pedí doble peperoni y doble queso como te gusta. Eh, ¿no prefieres que te prepare una ensalarita? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿O qué? Mateo se avergüenza de mí porque soy gorda. ¿Qué? Ay, ese mamuchato, ¿cómo crees? Mira, tengo ganas de apretarle el cuello. Préstame su celular. Mamá, mamá, ya. Préstame su celular. Mamá, ya, ¿en serio? ¿Me quieres arruinar más la vida o qué? ¿Yo? Sí. Préstame tu celular, Tania. Mi hija, deja que se calme un poco y luego le hables. De veras que ya no sé cómo hablarle. Siento que todo lo que le digo se lo toma mal. Tan mala mamá soy. Ay, no, no, claro que no. Pero Tania está en una edad muy difícil y necesita más atención. ¿Cómo le hacías tú con cuatro hijos? Bueno, eran otras épocas. Yo no salí a trabajar como tú y tenía a tu papá conmigo. Tú tienes que hacerle de mamá y papá tener la tienda y criar a Tania. Ay, ma. No sé qué haría sin ti. De veras. Ay, mi vida. Estamos para ayudarnos, hija. Ya se le extraña a tu hermano. ¿Sabes qué? Ya se me fue el hambre. ¿Y a dónde vas? Terminas de cenar que a mí nadie me regala la comida. Ya hablé con mi jefe y me dio lo que hay para tu pasantía. Papá, yo no quiero trabajar en tu constructora. Ya te lo había dicho. Pero te va a ayudar para tu carrera de ingeniero. Este mercado es muy competitivo. Te tienes que adelantar a los demás. Pero yo no quiero ser ingeniero como tú, papá. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué quieres estudiar? No sé. Ay, Mateo, eres un... ¿Un qué? A ver, tu hermano a tu edad ya jugaba en las inferiores de la América y sacaba puros dieces en la preparatoria. No sé por qué no me saliste más parecido a tu hermano. Pues porque yo soy yo. Ese tonto merece que lo perdonen. No, mira, no puedo. De verdad no puedo. ¡Que lo perdonen! ¡Que lo perdonen! Tania, por favor, lo hago para que veas que soy sincero. Perdóname. ¿Me das otra oportunidad? ¿Se puede? Pásale. ¿Estás mejor? Es tu primer corazón roto, pero vas a estar muy bien. Abuela, ¿y tú cómo sabes eso? ¿Qué tal que me quedo soltera para siempre? Ay, mi amor, para siempre es mucho tiempo. Vendrán otros chavos, te lo aseguro. Bueno, es que Mateo me decía que nadie me iba a querer como él me quería. Pues si eso es amor, mejor de lejitos. Abuela, no me vas a reír. Ay, cierto, nada de risas que estamos deprimidas porque un tonto nos humilló. Bueno, es que me dolió mucho lo que me hizo. Pues claro, tú no mereces que nadie te trate como lo hizo ese bruto. Te mereces respeto y cariño sincero. Abuela, pero mírame, en serio, mírame. ¿Quién me va a querer así? ¿Así cómo? Que tengas sobrepeso no te hace valer menos. No gastes energía en él. Mejor enfócate en ti, en tu violín. La audición para la orquesta juvenil es en dos días, ¿eh? Bueno, tienes razón. No sé, hace mucho que quiero entrar y chance y me seleccionan, ¿no? Pues a practicar y dar lo mejor de ti. Uy, con tu talento seguro te quedas. Gracias, abuela, eres la mejor. Ay, mi vida. Hija, ¿me prometes algo? Lo que usted ordena y mande. Pues, ¿qué vas a hablar con tu mamá? Y sin pelearse. Abuela, ¿nunca me escucha? No, ni tú a ella tampoco, así que están empatadas. Pero es tu mamá y te adora. ¿Me lo prometes? ¿Qué trae puesto, no? No, ¿Qué trae? ¿Qué trae? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué haces? No. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo eso? ¿Puedo eso? Mira, sé que fui un idiota y que no quieres perdonarme, pero yo te quiero. Mira, te entiendo. Mira, te entiendo. Por favor, lo hago para que veas que soy sincero. Perdóname. ¿Me das otra oportunidad? ¿Ya? ¿Para? Sí, eso me importa. Yo. Beso, beso. Beso, beso. ¿Cómo sabes? ¿Tienes una bolita de cristal? Pues sí, fíjate que sí, veo el futuro. ¿Y sabes qué veo en el tuyo? Ilúmíname, por favor. Veo que por miedo de estar sola, por bajo autoestima o lo que sea, regresas con un tarado que te va a volver a lastimar. ¿Y sabes qué? Yo me cansé de ser la que te limpia las lágrimas. Guau. ¿Y en serio te dices ser mi mejor amiga? ¿A dónde vas? Lejos de ti. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Ya no quiero ser tu amiga. Pues yo tampoco. ¡Pues qué bueno! ¡Pues qué bueno! ¿Entonces quieres ir al dicho por un capuchino? Tú decides. Me encantaría, pero no me puedo quedar mucho. Ay, ¿y por qué no? No, quédate conmigo. Bueno, porque tengo que ensayar para la audición y estoy muy nerviosa. Pues no deberías de estar nerviosa. Te va a ir súper. Ah, sí, señorito. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues porque te he escuchado tocar y eres una genia. Ay, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. ¿Qué haces? ¿De qué hablas? A ver, te digo que te quiero y te volteas a verla así como si nada. Volteo a ver a quién. Pues a la chava que acaba de pasar. Ay, claro que no. A ver, Mateo, estoy aquí. Pues será que justo miraba para ese lado. Tania, ya te dije que yo solo te quiero a ti. Mira, sé que me he portado como un estúpido. Pero ya te pedí perdón. Y te juro que nunca voy a volver a engañarte. Está bien. Tienes razón. Perdóname. No hay nada que perdonar. Oye, ¿pudiste averiguar algo? No, no, no. O sea, es que como cuando trato de sacar la información, se cierra como ostra. Pero no te preocupes, ¿eh? Que yo tengo mis modos. Oye, hermano, ¿y si mejor lo dejamos así? Así como están las cosas. Ay, no, no crees. A ver, a ver, a ver, ustedes. ¿Qué traman? ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, de aquí en Madrid hablo. ¿No? Bueno, hay clientes. Sí, sí, para la mesa de allá. Muy para allá. Gracias, gracias. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hola, Pepe, bien. ¿Me traerías un cappuccino, por favor? Sí, claro, obvio. ¿Con qué leche? Deslactos a la fuerza. Ah, súper. Enseguidita. Gracias. ¿Flor? ¿Se conocen? Sí. De la prepa, pero... Ay, siéntate, siéntate, por favor. Gracias. Estás en tu casa. ¿Qué vas a querer? Un cappuccino, por favor. Ah, mira, qué coincidencia. ¿No? ¿También pediste cappuccino? Sí. Enseguida se los trae. Gracias, ¿eh? Sí, hasta en eso somos iguales. Oye, ¿y Tania? Mira, en primera guácala y en segunda discutimos. ¿Y eso? Pues tu amiguito. Ay, pátalo. Es por ahí. Gracias. ¿Y qué andan esos dos, eh? No lo sé, pero algo se trae. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué lo preguntan? Pues cuando le recomendaste el dicho a Tania, sentí como si tuvieras un dolor del pasado. Uno que aún te moleste. El que calla otorga. Pedro, ¿sabes que yo respeto tu privacidad? Pero si un día necesitas platicar, desahogarte o lo que fuera, puedes contar conmigo. De verdad, muchísimas gracias, don Tomás. Y ya parecemos literal de esas parejas que llevan años y pueden estar juntos sin decir nada y se la pasan bien, ¿verdad? ¿Qué obsesión tienes? Si no tenemos de qué hablar es porque no somos compatibles. Mira, lo único que tenemos en cuenta es que... Mira, lo único que tenemos en cuenta es que... Mira, lo único que tenemos en cuenta es que... ...es que nuestros mejores amigos están saliendo y nos mandaron a volar. ¿Se habla por ti? Suena así en la realidad. Capuchinos. Uy, muchas gracias. ¿Me lo puedes poner para llevar, por favor? Ay, no, no se puede. ¿Por qué no? Lo que pasa es que se nos acabaron los vasos desechables, ¿sí? Todos, 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 todos acabaron. Nos vemos. ¿Y tú de qué te ríes? Neta, Mateo y tú son tar para cuál. A ver, a ver. Seguro tú fuiste el de la idea de invitar a Alanis, ¿no? Mira, en primera, yo fui el primero en decirle que no hiciera lo que iba a hacer. Y en segunda, para tu información, el papá de Mateo se la pasa comparándolo, humillándolo con su hermano Michael. No sabía. Es que bueno que ya sabes, para que estés enterada y no estés opinando sin saberlo. Y es más, yo invito y hasta te regalo mi capuchino. ¿Tú qué fregados? Tienes que hablar con esa tipa. Otra vez vas con los celos. ¿Y por qué fregados te tengo que creer yo, Mateo? Porque te estoy diciendo la verdad. ¡Qué gracioso eres! Soy horrible. Oye, mi amor, ¿por qué no tocas? Bueno, ¿y desde cuándo me prohíbes entrar a tu cuarto? Ojalá tu abuelo estuviera aquí. Él te daría las mejores lecciones. Era un gran violista. Uy, y tan guapo, a ver. Sí, abuela, ya lo sé. Y me lo has tontado millones de veces. ¿Me puedes dejar sola, por favor? Sí. Sí, sí, mi hija, sí. Te dejo seguir practicando. Con permiso. Bajar de peso. ¿Cómo adelgazar rápido? Quita grasa fast. Kit que ama grasa 100% efectivo. Baja de peso rápido y seguro. Contacto. A ver. 55. Ok, ok. Hazlo por Mateo. Dos, tres. Tengo que ya es la hora. ¿Tú eres, Tania? Ay, sí. Hola, María. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Aquí tienes. Son dos mil pesos. ¿Dos mil pesos? Sí. A ver. Sí. Mira, cuéntalos y me dice si están completos. Creo que sí. Ahí. Ajá. Sí. Oye, ¿y alguna recomendación? ¿De qué? Del producto. Ah, bueno, pues, este... Que bebas mucha agua. Ah, oye, ¿y es efectivo? Pues sí, niña. Si no, no te lo estaría vendiendo. Que la aproveches, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós. Una, dos, tres. Si no duele, no sirve. Ya me voy. ¡Tania! ¿Desayuna algo, mi vida? Mamá, ya voy muy tarde. No, 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 no. Hoy es la audición y tienes que comer para tener energías. Ay, bueno, ya, como sea. Sí, como algo en la escuela. Adiós. Ah, Tania. Bueno. Oye, hija. No la nota rara. Sí, deben ser los nervios de la audición. Ah, por cierto, la audición es a las cinco. Sí, espero llegar a tiempo. Tengo que resolver el problema de la tienda. Ay, sí, sea que así sea, mi hija. Porque los tiempos no están para perder la charla. Bueno, voy a checarle el desayuno. ¿Qué?